Velocidad de escape Es la velocidad que hay que darle para que salga de aquí y llegue a un punto Es que se ha parado el audio Para que llegue a un punto y no le afecte Se quede parado, la energía cinética sea cero y no le afecta la gravedad Entonces usando el principio de conservación de la energía La energía final es cero Y la energía cinética inicial más la energía de potencia inicial Tiene que ser igual a la final Despejándome queda esa velocidad Y en la Tierra Es 11.209 metros por segundo Más o menos ¿Queréis que algún objeto pueda salir de la Tierra a esa velocidad? ¿Cómo se lo consigue mandar naves al espacio? Esa velocidad para salir a la Tierra no se sale y se le ve salir Lo que hace es mantener una aceleración hasta que llegue al espacio Y luego cuando lo tienen aquí Empiezan a darle vueltas y aprovechan el tiro gravitatorio Va dando vueltas cada vez más rápido Lo van subiendo y cuando ya ha cogido bastante energía Aprovechan y lo suelta Le dan energía y ya hace así Aquí si va cogiendo velocidad Pero con la que sale para subir no tiene para seguir hasta el infinito Vamos, ni de broma Tiene que ir cogiendo velocidad Como hace así y lo suelta Y eso es lo que hicieron con el este Que ha estado en el cometa Y eso Que ha dado una huerta Luego de una huerta Por Marte me parece Así y luego es así ¡Gracias!